Provincias bajo fuego, pero la presentación de esta siguiente nota quiero arrancarla de manera positiva para luego hacer reflexión y eje en la toma de conciencia de lo que está sucediendo, lo que parece ser un flagelo el tema de los incendios en provincias. La buena noticia es que en Córdoba tuvo una lluvia, una tormenta, anoche que trajo alivio para lo que son los incendios en esa provincia, prácticamente el 90% de las partes quemadas, pastizales, campos pudieron ser aliviadas precisamente por estas tormentas, pero por otra parte como les decía, tomar conciencia de lo que sucede en varias provincias del país y esta situación de quema de pastizales provoca fuertes cruces entre nación y provincias al respecto dialogamos con el abogado ambientalista Enrique Viale. A pesar de que se han quemado casi 800.000 hectáreas de las islas del Delta en lo que va el año no hay ningún responsable que esté pagando en la justicia si en Argentina existe lo que se llama una gran impunidad ambiental En realidad hay una práctica que era ancestral, que era de muy pequeña escala de quemas para renovación de pasturas, para pequeños productores, ganaderos pero esto en los últimos años se vio multiplicado en escala y cantidad muy muy grande, ha aumentado más del 50% del ganado que se va o que se encuentra en las islas y esta escala lo que hace que estos incendios que son hechos para la renovación de pastura son grandes intereses ganaderos que socializan costos y privatizan beneficios El fiscal Rosarino Schiappe Pietra solicitó que se cite a declarar a funcionarios de Entre Ríos tras entender que tienen responsabilidad directa por lo que sucede en su provincia pero el jefe Opiani rechazó la petición La mejor solución sería que esta semana se vote y se sancione, que obtenga media sanción la ley de humedales La ley de humedales lo que haría es ordenar el territorio justamente para estos problemas interjurisionales poner un piso mismo, la ley de humedales es una ley de presupuestos mínimos de estándares mínimos que generaría un uso racional y generaría un punto de inflexión en esto y me parece que es clave que empiece esto